El Salvador Esperando que les guste nuestro contenido y se puedan suscribir Nosotros somos El Salvador Es que en ese no he ensayado Fíjate, callados El Salvador no he estado como ensayado No he entendido mucho en español Soy nuevo y voy a estar aquí en Salvador El Salvador dicen no, estamos en viernes No constituir en grupo Y voy a poder Nueva conversación No puedo en inglés, dígame En grupo No, mi nombre Ser nuevo aquí en Salvador Como les he dicho, me cayó como estaba chiquito Entonces bienvenida, verdad Que ha venido de por allá a León No sé cómo llamas a París De allá a Estados Unidos De Estados Unidos De Nomatis Narizono 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 No, es que No, es verdad que ahorita no tiene trabajo usted Por eso que anda participando O puede ser, puede ser Es que él fue payaso En inglés Costumbre Costumbre Nosotros entendemos inglés Oh, sí Sí Es que hablan en inglés, por favor No, no cortaron No cortaron, no cortaron Vamos a hablar un poco de entendación Entender todo usted allí en inglés Ok También hablar un poco de Argentina Boliviano Nosotras, nosotras más Sigamos, sigamos Ya lo dice Ya voy a ver Pase pues Pues sí hombre Oye, con ligero prendo el español Porque como la oigo hablar ustedes Muchos han hablado Muchos han hablado Así que me pones duro Y le agarras a mi porrata No, lo que pasa es que a veces Por qué A los calores que hace Se le quemó la neurona del cerebro Si Pase algo por favor A noche te hago el seren Vamos Entonces Entonces el 3 de aquí Vamos a cocer maíz ¿Cocer maíz? No, entonces nosotros Para que vayan entendiendo Ahorita vamos en camino A hacer un jueguito Aquí en el transcurso de este video De los siguientes videos Van a ver de qué se va a tratar Sí Quiero ver enseñar Un animalito Montón de animales No, solo uno Y solo un animal La manchotada Se me ha deslizado Quiero ver Quiero que vos te pegaron No, fíjate me acosté En la noche va Y me dormí Ajá Y vos dormí En la mañana que me levanté Tenía unas poquitas Ya el siguiente día Que me levanté otra vez Ya tenía el brazo así Pero no me duelen ni nada Y son como quemadas Y mi mamá me dijo Que era la de Cuando freí el pescado Y me quemé Pero no fue esta No, sino que un animalito Ya puede cocinar Aplausos Pero se achicharra la mano Cada vez que cocina Sí Era bien peluda de la mano Pero Pero ese le han achicharrado A los pelitos Pues entonces vamos a Buscar un lugar así Un lugar para Más o menos Si hallamos un lugar bonito Lo quedamos Y no pues lo venimos de vuelta Jaja Este Porque vamos a hacer un juego Nosotros sobran las montañas pasadas Pero ¿Ah? Ya sobran las montañas pasadas Y te fijas Si nosotros solo el No tenemos los canes No Ya te iba a decir Yo como Pues como vamos a pasar la casa Ni tenemos Venimos al palo ese De Conacaste vos Palo de Conacaste Al palo de Conacaste A ver este vos Nelson ¿Cómo se dice Conacaste? ¿Cómo se dice Conacaste? ¿Cómo se dice Conacaste en inglés? Nosotros estamos aquí Palo grande Palo grande Palo grande Palo grande Palo grande segregation Es que aquí hay piel Es que acá están Dime Las piedras Se dice Maraj Es que estaba duro Sumo Mira todo Estaba La palo MC Puedes congestar может Te viajaste más, chupaste casi en la entrada y el seco no estábamos. Bueno pues venimos llegando a nuestro destino. Aquí no hay piedras, dice Néstor. No hay piedras, dijo la Néstor, que aquí sí está bonito. Grama, dijo la Caterin. No, pues al otro lado ya está acá. No, mira aquí está acá, te ves a catalitos. Bueno, pues hoy venimos a hacer un juego. Este es el Pablo de Ujuse, mire como la historia que contó la Elda, pero mire que es grande. Solo yo tengo 20, ya tenía 10. ¿Cuánto crees que tienes? 30. 30 años. ¿Quién te dijo? No, paja, es un destino. Calmate, vos. ¿Este? ¿Veterano ya? ¿Abuelo? Sí, vos. ¿Este es como su tatatata sagarabuelo? Mi tátara, tátara. ¿Por ahí viene alguien? ¿Con seis tátaras? ¿Cuántos? Pero no. ¿Sabes que el caballo vino? ¿Oyeron? ¡Ay! ¡Ay! Me ensarté. ¿De qué? Ensarté de la salsa. ¿Quién es contra? Espinar. ¿Quién es contra? ¿Quién es contra? ¿Quién es contra? Para más Nelson, ¿sabes que hay en otro país? Ah, él no sabe que es ensartar. No, ensartar. Yo nunca he oído la palabra ensartar. Ensartar es... Ensartarte. No, pero yo siempre decía me espiné. Pero yo espinar. Espinar es como una espina grande y ese es un sartre. Vaya, ¿Nosotros qué sabemos, Babich? Pues sí, nosotros que somos mujeres y vos que sos hombres. Las hembras que son de jucurrusas. ¡Ay! Pero él se quiere hacer grande y no puede. Entonces el juego, un juego que tienen que explicarnos cómo va. Esta es una botella de jucurrusa. ¿Qué? 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 ¿Se metió un error, pero no? Esta es una botella de tapón negro. El juego consiste en... Que vamos a hacer una ruedita. Sí, chiquitita. Con alimentos. Cosas buenas y cosas malas. Y luego... Tiramos. Me toca a mí. Me como lo que me toque. Ajá. Ahí está. Y se va a poner invertida la cosa. ¿Ah? ¿Sí? Ajá. ¿A dónde lo hacemos? ¿A dónde lo vamos a hacer allá? Miren, ve allá. Allá lo vemos. Allá al otro lado lo vamos a hacer. ¿Están viendo verdad? Están viendo. Allá lo vamos a ir a hacer. Me da el jabón. Qué rico. Vuelo. 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 Entonces... Es que allá estábamos bien para darle vuelta a la cuchumba. Ajá. Pero allá se puede también. Sí. Allí donde pasa el camino, ve. Sí, cabal. No, a mí no te riegas. No, ayer pasamos. ¿Vamos pues? Ayer pasamos ahí con el carro. Estaba bien. ¿Qué hora pues? ¿Cómo vamos? Cuando venía a la 8. Cuando venía a la 8. Ya estamos aquí buscando el puesto donde vamos a hacer el juego. No, no. No, no. No, no. No, no. Bueno, aquí ya estamos en el lugar que les mostré anteriormente. Ajá. El que vieron va. El que vieron anteriormente. Aquí lo viste vos. Allí estaba. Y no, en la mañana todavía como en las 9. Pasé. Ahí estaba. Ahí estaba. Ya ratito puse yo. Ahí estaba. No pasaste por ahí. Ahí estaba. Ahí está. No hay niña paja de la erda. Ahí está preguntando. Este carácter es tan sexual. Ahí estaba. Ahí estaba. Ahí estaba. ¿Listo pasó ahí? Ahí estaba. ¿A qué horas lo hizo? Ahí estaba. Ahí estaba. Ya te va a pegar. Ahí estaba. Ahí estaba. Mira, no hay tapas. ¿Y qué pues? Ahí estaba. Ahí estaba. Ahí estaba. Vamos a quitar la erda. Ahí estaba. Ah, pues bien. ¿Qué pasó? Ya había pedido permiso sobre esto. Se dijo que... La ponen en duda. Como si no se acaba, ni me voy a correr. Ahí está. Entonces, ¿de qué se va a tratar? Entonces el juego va así. Ahí están las cositas. Cositas sencillas. Ponerlas así en las ruedas. Aquí hay leche. Leche porque como... Está en los chiles. Una libre de leche. Una libre de leche en polvo para que te quiten los picantes. Eso me agrada, tío. Lo pongo en ruedas ya. Ah, pues sí, ahí como sea ponerlo. Uno bueno y uno malo. Pero... Habanero, dicen. Sí. Creo que es el número. Ah, ese chile hay solo en la tienda. Allá donde la niña se ve linda parada. Solo allí hay. ¿Cómo? ¿Cómo de eso? Se ve linda parada. Ajá. Encima de la bolsa. ¿Por qué? Sí. Abrir las cosas de comer. Abrirlas. Desaparlas. Porque son dos. Ahí se limpia un poco. Ajo. Más abierto. Ya te dije cómo anda la estómago. Está andando bastante. El ajo lo vamos a tirar uno. Uno y uno. Por eso abrir la bolsa. Como robot. Un huevo, tío. Hacela dos pedazos. Ah. Una de esas. Ya lo botaste. Gracias. Por aquí. Qué comida va a estar. Bien rectecito. Va a estar súper deliciosa. Va a poner un huevo. Lleva huevo, ¿no? Un dulce. Un dulce que me lleves. Una galleta. Dale vuelta a esa galleta, Mari. ¿Cuánto? A esa galleta, dale vuelta. Por ahí. Tranqui. Un bombón. Un cebolla morada. Por aquí. Por aquí va un ajo. Hay un ajo. Hay un ajo. Hay un ajo. Y hay medio. Aquí va otro ajo allí. Pero, ¿saben qué? Son seis cosas. Son tres. Son seis. Solo pone las seis cosas, Mario. Y seis cosas atrás. Y seis cosas atrás. Porque en una ronda que vaya el chile. Y en una otra ronda, ¿no? Porque cómo le va a salir el mismo chile a... A la misma persona. Seis cosas adelante y seis cosas atrás. Atrás. Atrás de una cosa, pues. Vaya, quitan las seis cosas atrás. Así, mira. Yo digo, va. Está esto aquí, ve. Entonces, aquí ve. Entonces, solo son seis. ¿Y la otra cosa? Tú crees. Así, ve. Espera. O sea, cosas buenas y cosas malas en la primera ronda y en la segunda ronda. Está bien. Cosas buenas que parecen malas. Como tú digas. Bueno, mientras aquí nos arreglamos. Aquí tienes que poner esto detrás de esto. O sea, cosas buenas y cosas malas. Adelante y atrás. Pero, ¿por qué ponen el chile? Mira, pues los dos chiles pudieron enfrente. ¿Y la botella dónde la van a girar? Ve, pero es que es muy cerca. Ve, pero es que es muy cerca. Vamos a alejarla. Vaya. 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 Vaya, para que le vaya bien. Ahí quedamos. Mucho gusto. Uno sí, uno no. Nos despedimos. Bueno, nos vemos en el próximo video, ¿verdad? Y ahí estará la continuación del juego. Espero que les gusten y se diviertan con nosotros. Pero mirá, aquí chocaron dos. Les saluda el Salvador Libre. Ah, pues. Saluditos, bendiciones. Aquí chocaron dos. ¡Suscríbete!